Música Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo deva, todo lo que tengo se lo deva Todo lo que tengo se lo deva y a su noche alabaré Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo deva y a su noche alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por todo el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por todo el corazón Bendiciones a nuestros hermanos y viajeros Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo sido debo a él Todo lo que tengo sido debo a él Y a su nombre alabaré Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo sido debo a él Y a su nombre alabaré Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con todo el corazón Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales con todo el corazón Y así te lo amo Los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora de la mañana